El candidato a la Alcaldía Poblana por parte del PRI, Enrique Agüeribáñez, recalcó que la UAP no está en disputa de partidos. Consideró que los candidatos se caracterizan por las aptitudes y resultados que se demuestran en mejores obras, educación y bienestar social. La universidad, como todos los espacios de la sociedad poblana, cuentan con talento, cuentan con capacidades diversas, distintas. Miren, yo les quiero decir algo, creo que el proceso es una gran oportunidad para incluir el talento, para reconocer las capacidades, vengan de donde vengan. Yo creo que los poblanos necesitamos unirnos, necesitamos reconocernos.